México, México lindo y querido, es más que una simple frase de las prosas que cantaba el buen Jorge Negrete y es que México lo tiene todo, sí, todo, desde el buen humor en sus tradiciones hasta las noticias más bizarras que uno se puede imaginar. No se equivocó el buen Taleb Dirfay, secretario general de la Organización Mundial del Turismo, al decir que México en sí puede ser un mundo propio. México no es un país, México es un mundo de su propio, es un mundo completo. Pueden ser perturbadoras, por lo que solicito al espectador absoluta discreción y créanme que muchas de estas cosas, no sé si están para reír, otras están para llorar, para lamentarnos o reír llorando de impotencia. No sé, ustedes me entienden, así que inauguramos en este maravilloso canal reflexivo, cómico y musical de Claudio Kazuki Rodríguez, esta sección que hemos titulado Kazuki Tops, así que vamos con el intro en Kazuki Tops, de Claudio Kazuki Rodríguez. Niño olvidado. Todos hemos olvidado algo alguna vez, los lentes cuando los traes puestos, las llaves, el smartphone, hacer la tarea, en fin, a todos nos ha pasado esas lagunillas mentales en las que el hipocampo parece estar dormido, pero si tienes hijos, de seguro que es lo último en lo que debieras olvidarte. Abrimos este top con la noticia bizarra del niño de Neloxo olvidado. El 22 de abril del 2019, se dio la noticia de lo que ya era un video viral, donde se aprecia como unos elementos de la fuerza pública alcanzaron el vehículo donde viajaban los padres que olvidaron a su hijo en la tienda de conveniencia donde minutos antes se habían detenido mientras viajaban a sus vacaciones. Afortunadamente, el niño se reunió con su familia y las autoridades solo le pidieron tener más cuidado y prometieron hacerlo, pero entre ellos inició una pequeña discusión por la responsabilidad de lo que sucedió. Ay, México, como tú, no hay dos. Así como lo ve, iban a la playa de vacaciones de Semana Santa cuando se detuvieron en la tienda y asumieron que el menor ya estaba en alguno de los carros. Ahorita lo alcanzamos, hijo, ya no llores. Arguez, tranquilito. ¿Y tu mamá sabe que te quedaste en la tienda? Sí, creo, porque yo le dije a mi mamá, mamá, tengo sed y fui a cobrar, pero había una colota en la fila de oso. Bueno, y ahorita los vamos a alcanzar, ¿sale? Sí, burba. Es que me voy a comer, ¿qué voy a hacer sin mi papá? De veras se pasan. Número 2. Varilla asesina. Para muchos es el karma. Yo le llamaría la ley de siembra o cosecha, o como lo diría el buen Newton en su tercera ley, a toda acción corresponde una reacción. Y es que si vas a delinquir, no esperes algo bueno por más listo que te creas. Y esto lo supieron viendo ladrones de la Ciudad de México el 19 de febrero del 2015, cuando al salir de un atraco donde forcejeó con un cuentaviente en la condesa. Y es que todo le salió mal a esta pareja de ladrones. Creo que el estafador resultó estafado. Primero se llevaron una bolsa en la que no había un solo peso. Y cuando trataban de escapar en una moto, chocaron con un camión de varillas que le atravesaron las piernas a uno de ellos. Esto sí es mala suerte. Eran las 12.15 horas del jueves cuando uno de los delincuentes se acercó a Daniel, un joven de 25 años que acababa de salir de una sucursal bancaria. El sujeto jaloneó una mochila en la que creyó el muchacho había guardado el dinero que retiró del banco. La realidad es que en la bolsa no había nada de dinero, pues el joven no pudo hacer la transacción que esperaba. Aún así, Daniel intentó defender su mochila porque dentro de ella tenía dos teléfonos celulares. Los ladrones lo golpearon, lo amenazaron con una pistola y finalmente tras dejarlo tirado en el piso, escaparon. Pero no fueron muy lejos. Apenas una cuadra adelante había una construcción y un camión de carga del que bajaban algunas varillas. El chofer de la moto no las vio y se estrelló contra ellas. Los dos ladrones cayeron al piso. Orlando Vira, de 40 años, era quien manejaba. El hombre se apresuró para levantar a Felipe Ruiz, de 21, pero no pudo hacerlo. Y es que su pierna izquierda estaba atravesada por una de las varillas. Fue trasladado al hospital, donde luego iría directo a prisión. Ya ven, por eso les digo que no anden nunca robando. Venía bajando del camión aquí en Zamora y no mentira, Pachuca y esta calle, no sé cómo se llame, Vicente Suárez. En la esquina me asaltaron, el chico tenía un chamarra negra, con la pistola me pegó y me quitó mis dos celulares, mi mochila y yo le di 31 pesos. Recuerdame todo el dinero que tengas, se lo di, se aceleraron, pasó un camión, se frena, pasó el camión, cuando pasa el camión aceleran y ya vas a escuchar el madrazo, ni siquiera lo vi. Entonces estos delincuentes al fugarse, se estrellan con las varillas. Exacto. Número 3. La niña que no existió. Septiembre sin duda en México siempre será recordado por la solidaridad de PCEA. Nuestras diferencias ser unidos. Los sismos de ese 19 de septiembre nunca podrán olvidarse. Y con respeto a los familiares de las víctimas, recordaremos el día en que todo el país se unió para que de entre los escombros rescatara a quienes estuviesen con vida. Una de las noticias sobresalientes en todo este caos de incertidumbre fue la dramática polémica de si existió o no la niña en la primaria Enrique C. Rebsamen, ubicada en la colonia Nueva Oriental Coapa, delegación Tlalpan de la Ciudad de México. Diversos reportes expresaban que a las 9 horas de la mañana del 20 de septiembre fue localizada con vida una niña entre los encombros a quienes se le nombró como Frida Sofía y probablemente pertenecía al primer grado de primaria y que se había resguardado bajo un escritorio. Dijeron tener contacto sonoro, térmico, visual, incluso le ofrecieron agua por una manguera. Ella informó que estaban otros cinco niños cerca. Se trabajaron por varias horas, deteniendo el puro momento para evitar el nuevo colapso, pero mencionaban la existencia de dos brigadas distintas para llegar al punto. El caso de Frida Sofía resulta confuso por la falta de información objetiva, además de que existieron muchas imprecisiones al respecto, tal como retrata un reportaje del New York Times en el cual se hace una reconstrucción minuciosa de los hechos. No resulta claro cómo es que la historia de la niña Frida Sofía comenzó a generarse. El 21 de septiembre, pasadas las 14 horas, en declaración a los medios por parte del subsecretario de Marina, almirante Ángel Ríquez Sarmiento Beltrán, afirmó que nunca existió una niña llamada Frida Sofía. El misterio aún continúa. Con la versión que se sacó con el nombre de una niña, no tenemos conocimiento, nosotros nunca tuvimos conocimiento de esa versión y no creemos, estamos seguros que no fue una realidad, puesto que, repito, se corroboró con educación pública, con la delegación y con la escuela. De entre los escombros, Frida Sofía podría haber sido solo una esperanza. 4. Equivocaciones que lastiman Somos humanos y todos nos podemos equivocar, pero el peor error es no aprender de los errores. ¿Verdad, Fiscalía de Morelos? Y es que ya lo habían hecho, pero lo volvieron a hacer. La Fiscalía Regional Oriente entregó a Felicitas Tijera Carvajal un cuerpo al que lloró, veló y enterró pensando que era su hijo, Jonathan Martínez Tijera. Días después se enteró por medio de las redes sociales que su hijo no había muerto. Se encontraba en un centro de tratamiento por adicciones desde hace aproximadamente 3 meses. Los hijos de Felicitas insistieron que les dejaran ver los dientes, las heridas del vientre, los tatuajes y la herida del glúteo del cadáver, pero el personal de la Fiscalía que los atendió se negó y solo dijeron que el cadáver coincidía con la descripción del que creían oxiso, que estaba en estado avanzado de putrefacción y que no había modo de identificarlo, pero que la descripción correspondía y que ese era el cuerpo de Jonathan. Por eso ellos dijeron que sí era y le entregaron el cadáver. Noticias bizarras que solamente pasan en México y por cosas así es que estamos muy lejos de ser potencia mundial. Y por segunda vez la Fiscalía de Morelos comete un error grave con el manejo de los cuerpos que tiene bajo su custodia en los emefos. Hace 7 años una madre tuvo que luchar para que desenterraran a su hijo, que había sido enterrado por error en una fosa común a pesar de que estaba plenamente identificado. Y ahora le entregaron una familia a un cuerpo que no era el de su familiar y se enteraron porque después de sepultarlo y llorarlo apareció vivo. De veras se pasan. Cadáver paseado Y ya que estamos en temas postmortem si has usado el metro de la Ciudad de México, quizás esta noticia si no la conocías sí te dejará pensando antes de ir a dormir esta noche. El metro, transporte citadino que une a millones de pasajeros todo el día, capitalinos y foráneos o como gusta llamarnos en la capital mexa los que somos de provincia. Muchos van y vienen entre sus largos pasillos, estaciones subterráneas, desplazándose por toda la gran urbe acompañados casi siempre de mochilas o si eres viajero pues de tu maleta. Yo he viajado con maletas en el metro y no es tan agradable pero vaya que hay de maletas a maletas. Así que ver a alguien con esta no es raro por lo que un oficial no se inmutó al ver a cierto hombre el 23 de diciembre del 2013 cargando una aunque adentro llevara un cargador mutilado, cargándolo desde la estación Rosario hasta San Antonio Vat donde lo abandonara en las escalinatas de esta estación. ¡Wow! Cosas tenebrosas muy fuertes que han pasado en el metro de la Ciudad de México. Aún está pendiente saber todo lo que hay detrás de la maleta abandonada con el cuerpo de una mujer descuartizada. Esto en la estación San Antonio de la línea 7 del metro. Pero gracias a un rastreo en las cámaras de seguridad se ha podido establecer la persona que dejó los restos y también su manera de actuar al interior del metro del servicio de transporte colectivo aquella noche del 21 de diciembre pasado. Esto que sorprendió por supuesto y que nos dejó atónitos a la mayoría de los capitalinos. Y yo soy el enfermo. Número 6. No los dejan descansar. ¿Qué costumbre de mexicanos estar paseando a cuerpos sin vida? Y es que es lo que precisamente sucedió en el estado de Jalisco el 18 de septiembre del 2018 donde se dio a conocer el abandono de dos contenedores de refrigeración que sumarían más de 300 cuerpos que el IJCF no tienen la capacidad de resguardar. El frigorífico que oficialmente estaba bajo custodia del órgano forense estatal fue abandonado en el municipio de Tlaquepaque y después movido a Tlajamulco hasta que ese sábado fue puesto bajo resguardo de la Fiscalía de Jalisco. Número 7. El Nahual Correteado Veracruz con su mágico folclor, leyendas y exquisita gastronomía no se queda atrás cuando de notas bizarras se trata. Y es que la gente cree que los nahuales existen y sí que salen no solo a pasear sino a hacer terribles daños, por lo que si te encuentras con uno puedes hacerte el muertito como este militar que se nos quedó dormido. Solo que no te vayas a caer porque llega el nahual. Bueno, lo mejor será juntar piedras, palos y lo que encuentres a la mano para hacerlo huir mientras en México será otra nota tendencia que pondremos en las noticias bizarras de lo que sucede en México. Armados con piedras, palos y pistolas, así pobladores en Veracruz, México llevan varios días tratando de cazar por las noches a un nahual que es un brujo que según culturas indígenas tiene el poder de transformarse en animal. Así te querías agarrar, puerco, cerdo depravado. Número 8. Por problemas de mujeres Yo sé que todo el mundo tiene problemas con otras personas pero resolverlo a balazos no es lo justo en una sociedad civilizada y menos por situaciones que se maximizan en mentes tan arcaicas. Ocurrió en la ciudad de Chimalhuacán, México y en las imágenes donde puede verse a dos hombres discutiendo al parecer por un problema entre sus parejas. El agresor buscó a la víctima hasta su propia casa y lo amenazó con un arma. Son problemas de mujeres. No te metas ni vayas a buscar a mi señora, lo increpó el atacante. ¿Para qué voy a ver a tu mujer si yo tengo la mía? Responde el otro. La discusión se aclaró con el paso de los segundos y en una frase, el agredido desencadenó la reacción violenta. Tras el balazo, el agresor está a media vuelta y se va del lugar caminando mientras se escuchan los gritos de las mujeres que filmaron la escena. Sí, güey, es lo que quieras, güey. ¿Es neta, México? Amigos psicólogos, vayan que tienen tarea en un país tan diverso y poco tolerante como este en el que me pregunto dónde están los valores y la resiliencia para solucionar problemas en vez de hacerlos mayores. ¡Eres un grandísimo estúpido! El ladrón que olvidó apagar el celular. Y para ladrones torpes en México tenemos de los mejores en torpesa. Al tiempo que lo agredían, él le pedía a sus captores que lo entregaran nada más y nada menos. La gente se amotinaba saqueando las tiendas cuando un reportero estaba transmitiendo en vivo mediante Facebook Live y un grupo de ladrones le sustrajeron el celular pero olvidaron apagar la transmisión. ¡Grave error! Pues sus rostros fueron conocidos por todos los usuarios que seguían la transmisión en vivo. Pero vamos a la nota. En otros temas en México, un reportero informaba con un video en directo y a través de Facebook Live de su teléfono sobre las revueltas y saqueos en Apocado, Nuevo León. Cuando dos ladrones aprovecharon la confusión para hurtarle al móvil y darse a la jugada sin darse cuenta que el móvil aún seguía retransmitiendo ante la mirada de decenas de espectadores de Facebook los malhechores mostraron sus rostros ante todas las personas que estaban observando este video. ¿Pero le pongo un modo vio o no? Bueno, me lo pongo. Bueno, ponle, 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 ponle el móvil avión para que no haya acá. El rostro de los ladrones. Hasta arriba, hasta arriba, güey. En vivo. La madre, mamanta, Manuel, güey. ¿Qué es, güey? Y luego ya cuando llegaste ya no se estaba metiendo a él. Sí, se están tiroteando un grupo que se mete y pinche cajota que saca. La viejga. ¡Ah, pero qué idiota! Pero qué imbécil Simios imbéciles ¿Qué puedo decir de México? México y su mundo surrealista Bien podría colocarse así mismo la medalla honorífica de ediciones tan bizarras Que resultan en tragedias Y es que pareciera que no aprendemos de los errores Al creernos demasiado listos Al final llego a la conclusión que si hacemos lo bueno Siempre nos irá bien Y el estar del lado equivocado nos llevará al caos que a veces no deseamos Pero que muchas veces será inevitable Así que asesinos, ladrones, delincuentes en todos sus grados Han optado por el peor estilo de vida Pero sé que tú tomarás excelentes decisiones Déjame en los comentarios si te gustaría más noticias bizarras Y también si conoces algunas más que quizás se nos ha pasado en el todo Y podamos hacer una segunda parte Pues estaría genial que me dejes ahí noticias Y pues vamos a analizarlas en los comentarios Yo soy Claudio Cazuki Rodríguez Y hoy con Claudio Cazuki Tops Nos vemos hasta la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.